Gracias por continuar con nosotros. Pues usted lo sabe, la recolección, el servicio de recolección de basura en León, este año tuvo un nuevo tiro de timón cuando se repuso el fallo de la licitación realizada en 2014 durante la administración de Bárbara Botello. Red Recolector, la empresa Regio Montana, que había ganado ese fallo en 2014, pues en este 2017 fue relevada, fue retirada, mediante una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa, en el que se reponía el fallo y por lo tanto no había ganado a quien se le había dado el título de concesión en 2014. Se retira al Red Recolector y entra la empresa Pasa, también Regio Montana, que junto con Giza resulta que han solicitado el ajuste de la tarifa del servicio de recolección de basura para el 2018, un ajuste más o menos del 20%. Esto llama la atención porque prácticamente alcanzarían tarifas por tonelada recogida muy similares a las que tenía Red Recolector. Y para platicar de este tema, precisamente tenemos en la línea telefónica a Luis Enrique Montenegro Urbina, director de Red Ambiental, director de desarrollo de Red Ambiental, a quien le agradecemos este contacto telefónico. Luis Enrique, buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Pues mira, como lo mencionábamos, se está solicitando un ajuste tarifario, un ajuste tarifario del 20% que prácticamente las tarifas quedarían muy similares a como ustedes las pretendían para este 2017. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, Javier, precisamente nosotros lo dijimos desde en el mes de mayo, cuando empezó esta situación, que el ayuntamiento hizo unos números, ahí unas especulaciones, donde hicieron un análisis y decían que el servicio a nosotros iba a ser carísimo y que al tomar una decisión, derivado del fallo del tribunal, se iban a ahorrar 2.700 millones de pesos. Entonces nosotros siempre dijimos que eso no era cierto, y hoy, con el incremento que pretenden darle a las empresas actuales, bueno, pues que ha demostrado que ese supuesto ahorro que el municipio iba a tener y en lo que justificó la decisión de cambiar de empresas, pues fue una mentira que le hicieron a la ciudadanía. Digo, porque más o menos estamos haciendo cuentas, tú me desmentirás las cifras que más o menos tenemos en referencia, para este 2017, de hecho eso motivó un litigio entre el municipio y Red Recolector, y ustedes pretendían una tarifa más o menos de 422 pesos por tonelada para 2017. Con este ajuste que solicita PASA y GISA, estaríamos hablando de 419 pesos aproximadamente. ¿Qué nos podría decir de este dato concreto? Mira, como dices tú, las tarifas quedarían muy similares, entonces eso te demuestra que el municipio no tuvo razón de haber tomado la decisión que tomó. Ellos se basaron en la fórmula, en cómo se revisan las tarifas. Nuestra fórmula tiene uno de los indicadores que siempre se quejaron de la gente del ayuntamiento, era el tipo de cambio, la relación peso-dólar. Y con el incremento que tuvo, con la variación que hubo el año pasado, pues obviamente nuestra tarifa se movió hacia arriba. Pero son factores económicos que están fuera del alcance de cualquiera para poder predecir qué movimiento va a haber. Y nosotros se lo dijimos al tesorero, dijimos, ese número que están haciendo, pues no lo puede saber. Nadie puede saber cómo va a estar la economía en los próximos 20 años. Ellos usaron sus cifras y hablaban de un ahorro millonario. Entonces, si hoy con nuestra tarifa, considerando el tipo de cambio, pues el tipo de cambio ha bajado prácticamente un 7% en lo que va del año. Entonces, eso ayudaría a que la revisión de la tarifa fuera más baja. Ahora, las empresas que están operando actualmente, no tienen el tipo de cambio en su fórmula para revisar la tarifa. Lo que tienen es el precio del combustible. Y el combustible, este año, todos recordaremos en enero, el famoso gasolinazo, pues el diésel subió arriba del 20%. Entonces, en base a eso, pues imagínate a dónde va a ir a dar el precio con lo que quieren subir actualmente. Correcto. Ya te lo tenemos un poco más claro. Ustedes lo que ofrecían era, yo me baso en el tipo de cambio y con eso yo establezco las tarifas año por año. Es solamente una parte. Para nosotros, en la revisión de la fórmula, intervienen varios factores, que son los factores que nos afectan en el servicio, que es la mano de obra, el valor del combustible, la variación de las refacciones, que por la maquinaria se mueven en función del dólar, y el INPC. Entonces, estaba muy balanceada la tarifa y hay diferentes factores. Las empresas actuales lo tienen más enfocado hacia el precio combustible. Que el combustible iba a subir este año 20%, pues nadie lo sabíamos. Que el dólar iba a bajar, tampoco lo sabíamos. Por eso, los números que hizo el ayuntamiento fueron unas especulaciones sin fundamento, solamente para justificar una decisión. Correcto. Ahora bien, este procedimiento, pues evidentemente los dejó a ustedes inconformes, como es natural, retirarles finalmente un contrato. Ustedes en ese momento mencionaban que iban a recurrir por las vías legales, este movimiento que ustedes consideraban era completamente ilegal. Estaba infundado el hecho de retirarles la concesión con este fallo del tribunal, que lo que hacía era remover el fallo de la licitación, pero no cambiaba las bases, no cambiaba las condicionantes, digamos los lineamientos con los que estaba realizada esa licitación. Lo que se repuso únicamente fue el fallo. Y con eso, a ustedes se les retiró la concesión y se la entregaron a PASA como nuevo ganador. ¿Qué nos puedes decir de ese procedimiento, de esa interpelación legal que tenían ustedes contemplada entonces? Bueno, mira, nosotros seguimos obviamente el proceso legal para demandar esta decisión del ayuntamiento. Obviamente son muchas instancias las que hay que avanzar. Vamos avanzando en ellas y nosotros estamos seguros, aunque ahorita ha habido algunas decisiones que están a favor o en contra, nosotros estamos seguros que el tiempo nos va a dar la razón. ¿Van a recurrir ustedes también al tribunal? Una decisión como la que quiere tomar el ayuntamiento ahorita, de subirles el precio 20% a los concesionarios actuales. ¿Qué te parece ese argumento, precisamente, el que daba el director del sistema integrado de aseo público, en el que ese 20% era aparentemente muy amplio, pero que tenía que ver con el ajuste que tenían que hacer de los años que habían transcurrido a partir del 2014 a la fecha? Es un argumento que, es muy fácil decirlo, finalmente se les dio el fallo a favor basándose en las tarifas que en ese momento ofrecían, en junio, julio, finales de junio más o menos, cuando fue el fallo. Pero ahorita, ya para el 2018, ampliarlo de esa manera es algo que dejó muchas dudas todavía entre algunos regidores. Claro, pues mira, es que aparentemente podría sonar lógico, pero ellos dijeron otra cosa. Ellos dijeron que se iban a ahorrar 2.700 millones de pesos, porque con el precio que habían ofrecido esas empresas, era sumamente económico y mucho más barato que lo que había ofrecido Red Recolector. Y entonces, ahora le quieren subir el precio 20%, pues yo creo que están queriendo engañar a la ciudadanía con eso. Correcto. Pues bueno, seguiremos entonces el asunto. No sé si gustas agregar algo más. Oye, no, básicamente sería todo. Ojalá que la ciudadanía no permita que hagan eso, porque lo que está haciendo el municipio, pues es nada más engañar a la población con recursos de los ciudadanos para ahora subir el precio de algo que dijeron que no iba a pasar. Correcto. Bueno, precisamente entonces el área técnica de la tesorería y la Comisión de Hacienda deberán analizar la solicitud de estas empresas. Estamos al pendiente precisamente de las mesas de análisis que estarán estableciendo de manera conjunta. Porque de ahí partirá finalmente si se les acepta este incremento del 20% que repetimos, y tú suscribes entonces, estarían prácticamente, digo, unos 3 pesos, 4 pesos de diferencia entre la tarifa que ustedes pretendían para este 2017 y lo que ellos pretenden para el 2018. Exactamente, Javier, así es. Perfecto. Luis Enrique Montelongo, te agradezco mucho este contacto telefónico. Al contrario, gracias Javier y sigo a tus órdenes. Gracias.